Bien, bien, me cae bien La verdad que me cae muy mal, bastante mal Creo que está destruyendo a nuestro país ¿Lo conoces jefe? Muy bien Cumple órdenes, no maneja todo, solo una partecita, la que le dicen, digamos Una encuesta para la revista Noticias Este es lo más grande que hay Yo creo que él maneja todo Acá hay una sola persona que maneja todo, que es Cristina Lo demás obedece Como tiene que ser Patotero Como un patriota Un militante ¿Qué es? ¿Quién es? No sé quién es No sé quién es ¿Quién es? Gracias.